muy bienvenidos a nuestro canal vive por más tiempo cómo utilizar la cáscara de papa para oscurecer las canas conoce los beneficios del agua de la cáscara de papa para cubrir las canas te compartiremos hoy una receta muy especial para que la pruebes tú misma en el día de hoy te traemos una receta muy especial para oscurecer las canas hasta ahora la industria cosmética ha desarrollado ciento de productos para el cuidado del cabello que tienen como fin conservar lo fuerte joven y nutrido entre estos se han fabricado una amplia variedad de tintes cuyo principal objetivo es cubrir esas canas que van apareciendo con la edad aunque es cierto que son bastante efectivo y le dan una apariencia renovada al cabello grisáceo o blanco hay que reconocer que están llenos de químicos agresivos que pueden resultar perjudiciales el problema es que seguimos ignorando sus efectos y no reconocemos que algunos síntomas que percibimos se deben a la acción de sus compuestos dañinos por suerte hay soluciones 100% naturales que no acarrean esas consecuencias y dan resultados muy favorables en el oscurecimiento y nutrición del pelo uno de esos es nada más y nada menos que la tradicional agua de la cáscara de papa un remedio casero que muchas mujeres usaron en la antigüedad para mantener su cabello joven y voluminoso en esta ocasión queremos contarte en detalles sus beneficios y la forma de aplicarlo para mejorar la apariencia de tu pelo te interesará probarlo remedio con cáscara de papa para oscurecer las canas el almidón que contiene la cáscara de papa es un colorante natural que ayuda a cubrir poco a poco esos cabellos blanco que te dan una apariencia envejecida aunque quizás te resulte un poco extraño este ingrediente orgánico se ha utilizado para teñir telas y otros elementos oscuros de hecho para muchas continúa vigente porque es 100% ecológico y no tiene efectos negativos en el pelo principales beneficios de la cáscara de papa protege el cuero cabelludo y ayuda a fortalecer las raíces para evitar la caída combate la sequedad del pelo aumenta el brillo y la fuerza disminuye la presencia de canas y retrasa su aparición promueve el crecimiento natural contribuye a regular el ph del cuero cabelludo cómo oscurecer las canas con cáscara de papa el tratamiento con cáscaras de papa para teñir el pelo de forma natural está recomendado para las melenas que son de tono oscuro ingredientes la cáscara de cinco papas agua la necesaria modo de preparación coloca a hervir la cáscara de papa en una olla con agua y cuando llegue a ebullición baja el fuego y déjalo durante 30 minutos adicionales para obtener un líquido bien concentrado cuando esté listo retíralo de la estufa y déjalo enfriar y vierte el líquido en un frasco pasándolo a través de un colador modo de aplicación debes lavarte el cabello con el agua de la cáscara de papa como un enjuague en el cabello este tratamiento se puede repetir dos o tres veces por semana para notar en poco tiempo una melena más saludable para darse cuenta de cuán bueno puede ser este tratamiento basta comprobarlo unas cuantas veces a la semana aunque los resultados no se noten de forma inmediata lo cierto es que con su uso habitual se podrá notar la diferencia en cuestión de días lo mejor de elegirlo es que no implica ningún efecto secundario y se puede utilizar como complemento a los demás productos de belleza capilar estás lista para oscurecer tu pelo sin químicos no dejes de intentarlo en tu casa usa la cáscara de papa para oscurecer las canas si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale clic a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos